Y una comunidad quedó prácticamente sepultada bajo toneladas de lodo tras la ruptura de dos diques que contenían desechos tóxicos de una empresa minera en el sureste de Brasil. Los residentes desesperados esperaban en los techos de sus viviendas con la esperanza de ser rescatados. Al menos 17 personas murieron y decenas continúan desaparecidas. Las autoridades aún investigan cómo ocurrió este trágico derrumbe.